perdonad, perdonad, se informa a todos los pasajeros de la nave que tenemos a un impostor vale, tenemos a un tío peligroso entre nosotros, va armado, va con unos cuchillos de los buenos vale, de los afilados, tener cuidadito, un abrazo coño, que suerte tengo, me ha tocado ser el impostor bueno, 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 que es la primera vez que me toca de impostor, ¿para qué hago? no me sé ni el mapa de la nave, a ver, a ver aquí, oh mira, aquí tengo un asiento para jugar para atrás, para atrás, para atrás, aquí tenemos a Sunny ahí, 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 no sé a quién matar, no sé a quién mata primero que no me sé ni el mapa de la nave, ¿qué zona será la buena para matar? tengo ganas, tengo los cuchillos afilados, tengo los cuchillitos afiladete, afiladete papi de mío, creo que me voy a ir por este pasillo, a ver, papi soy el asesino, soy el asesino uy, aquí parece que se ha tirado un peo, eh soy el asesino vamos para el reactor, a ver si encontramos alguno papi por aquí no hay nadie, vamos a ver, a ver, a quién matamos, a quién matamos así me van a hacer las misiones uh, estoy muy lejos, muy lejos de la zona papi, papi de la zona conflictiva, verás tú papi, 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 papi me van a ganar, eh, me van a ganar, me van a ganar papi, me meo aquí está Sunny, aquí está Sunny me meo ahora te voy a mear, corre, calejillo, corre, 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 que hemos matado uno tabuti, papi voy a huir, voy a huir, panda mátala, papi panda, no, 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 panda, no, panda, no, panda, no venga, papi, a por el Barbie piéndose vamos a poner mátalo ese es mi papi ole, ole, los caracoles mi papi, esto está muy oscuro, eh, me salgo me acabo de encontrar al cuerpo de Black Reap ok y de ese pasillo, y de ese pasillo venía, efectivamente, la de siempre, panda panda porque estaba yo metido, estaba yo metido de las cámaras, ha pasado ella, que me ha asustado digo, voy a apartarme de aquí, y he visto a, a Reaper y salía de ahí, panda lo que pasa es que no sé si es ella o no o sea, yo no sé si hay que esquipear yo voy a esquipear porque yo voy a votarla porque es la única que he visto cerca es la única que he visto cerca, la verdad así que yo la he votado, pegamos que si esquipe ahí no pasa nada porque no estoy muy seguro no la he visto cerca, vamos, cerca de matarla lo venía de ese pasillo yo lo que ganamos ganamos, ganamos, ganamos ganamos bueno, de momento parece que ha salido perfecto a ver, hay que buscar segunda víctima ¿a quién quieres que matemos? hay 12, por ejemplo venga, ese mismo, a ver así tenemos la oportunidad de matarlo pues sí, ponemos eso, eso sabotea, papi sabotea saboteando, saboteando sabotea así vienen aquí al oxígeno voy a hacer así que voy para aquí me doy la vuelta venga, papi, que los tenemos, los tenemos vale, uy, no hay oportunidad abortamos misión, papi qué pena, qué pena, qué pena hay dos si matamos al pipe voy para abajo, voy para abajo a ver si en la otra habitación tengo oportunidad a ver aquí uy, 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 mira, mira es que tú querías voy a poner, voy a poner toma papi, mala noticia dime, hijo, qué te ha pasado me he cagado en serio voy a la reportan y todo madre mía menudo pisto te cagas y encima reportan a ver qué fue ya están muertos cuatro qué denso qué pasó qué he visto yo no he visto nada yo creo que Emilio ahora el naranja yo creo que Emilio también lo estaba persiguiendo pero por qué yo estaba huyendo yo estaba huyendo yo he huido de lauri, mauri no, no, no yo estaba huyendo de ti pero yo no he visto nada yo no sé quién yo no sé ni quién ha muerto no, ya acabé de vuestra rea si yo estoy en una esquina yo no sé yo estaba huyendo de ti pero yo no he visto a nadie quizá la pipe la pipe no, no, no yo estaba destruyendo los asteroides y ahorita estaba yendo a la electricidad sobre lo que aún no me familiarizo con el mapa pues no sé yo creo que es mi que me vais a botar a mí me vais a perder yo voy a esquipear por bueno yo esquipeo ahora que no sea cabrones si es que me he puesto a ir a asesinar me he calentado me he calentado he visto el botón estaba caliente pero me ató a cuatro de una yo por eso me iba a ir pero me mató antes el man aprovecha que está arreglando unas cosas y viene y me mata ah no Gracias por ver el video.